La citología cervicovaginal es una prueba de diagnóstico que consiste en la toma de muestras de células de la vagina y el cuello del útero, permitiendo a través de su diagnóstico detectar cambios celulares. Información de salud en Sonson TV Noticias. Les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Estos cambios celulares podrían indicar presencia de patógenos cancerígenos, de ahí la importancia de la realización de este examen de acuerdo a la prescripción médica. ¿Qué se pretende? Que nosotras como mujeres nos queramos mucho, amemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra salud y estemos muy pendientes con realizarnos la citología cérvico-vaginal. Es un examen que es un poco incómodo para nosotras como mujeres, pero que de igual forma es muy importante porque es un examen de tamizaje que nos va a ayudar a buscar probabilidades de que estamos o estuvimos en contacto con el virus del papiloma humano y así poder tener, como les digo, un seguimiento para evitar que nos llegue a avanzar hasta lo que es un cáncer. Entonces, a estar muy juiciosas realizándose esta citología cérvico-vaginal, principalmente una vez después que se hubiera iniciado una vida sexual activa. Para garantizar la eficacia del diagnóstico, es importante que las mujeres tengan presente las recomendaciones de los especialistas. Es un examen que se debe practicar idealmente cuando no se tenga el periodo menstrual, que hubieran pasado también más o menos tres o cuatro días de haber tenido la última relación sexual, que no se estén aplicando ni óvulos, ni cremas vaginales, ni duchas vaginales, porque todos estos elementos pueden afectar que nosotras obtengamos un resultado realmente confiable para detectar la presencia del virus y con ello evitar un posible cáncer de cuello uterino. Hay un examen complementario a esta citología, se llama PDH. Es mucho más especializado y ojalá todas las mujeres no lo realizáramos, porque la muestra se toma exactamente igual a como se toma la muestra para una citología cérvico-vaginal, con la diferencia de que no detecta anormalidades en las células, sino que detecta directamente la presencia del virus en las células del cuello uterino. Las mujeres deben tener presente que no obstante lo molesto o incómodo que sea la realización de la citología, es un examen que, con un diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino, puede salvar la vida del paciente.